¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Eh! 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 ¡Bailando! 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 ¡Oye, esto es una fiesta! ¡Junto a la voz del sentimiento! ¡El honor a Jardona! Decimos ¡Eso perderá tu mar! ¡Mi corazón! ¡Pero sigo sierrTOK! ¡El sol se vive en tu mueble! ¡Para la gente caerá! ¡Pero sigo sierTOK! ¡A los que bailen! ¡Para los que bailen! ¡Pero sigo sierTOK! ¡Os caíra después, mis felicidades! ¡Y la olsun! ¡Isto espera! ¡Voy a regalar premios! Para la gente que va bien A ver ese pasito de ese Un saludo Arriba gente Se lo merecen, aquí estamos regalando premios a los que bailan A los que bailan allá, allá miren Llevo Allá atrás, a ver, quiero ver esa vela y arriba Ven, 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 ven Allá atrás Allá atrás Allá atrás Allá atrás A ver, a ver, a ver Dice Allá atrás Tiene que vivir la vida Ven, 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 ven Tiene que vivir la vida Lo que está bailando Tiene que vivir la vida Premios, premios, premios A ver, a ver, a ver, un pasito Hay, tres, 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 tres Tiene que vivir la vida Diga, madre, querida ¡Ven, ven, ven! Hey, 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 hey! Tiene que vivir la vida ¡Eso bien, tío, que se sienta! Tiene que ser paquetear Tiene que ser paquetear Tiene que vivir la vida Venga, me vivir la vida ¡Arriba! ¡Venga, bien! ¡Cuérquenos aplausos! ¡Salud para el sector Chiriguano! ¡Ese sector Patagana! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Bailando! ¡Cuzando! ¡Con la única! ¡Menigualable! ¡Eliolora a Camora! ¡Hey! 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 ¡La Asociación de Camilo de Seguirre! ¡Alegría, señores! ¡Alegría, señores! ¡Que se pierde la avena! ¡Y a esta noche, señor! ¡Bailando! ¡Cuzando! ¡Cuzando! El juramento que hice será Amar de toda la vida sé El juramento que hice será Amar de toda la vida sé Ay, si no hice lugar Venga, 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 venga Amar de toda la vida sé Ay, si no hice lugar Cuando el amor de Dios se ha Habla de toda la vida sé Ay, si no hice lugar El juramento que hice será Para que de esta vida sé Ay, si no hice lugar La música nacional, señores El juramento que hice será Para que de esta vida sé Ay, si no hice lugar Saludos para la asociación 24 Arriba Eso Arriba, señores Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba La sensación Loco No se escucha, pero dice Loco 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 ¡Ay, caray! ¡Dicen! ¡Que se le diga! ¡Ay, caray! ¡Yo soy usted! ¡Que viva la vida! ¡Que viva la vida! ¡Yo no quiero, hay que pasar! ¡Chicos, celosos y unas perras! ¡Eso! ¡Yo no quiero, hay que pasar! ¡Chicos, celosos y unas perras! ¡Lamos dos sentimientos de Leonora Cardona! ¡Dicen! ¡Ay, que pasar! ¡Ay, que se le diga! ¡Yo no quiero, hay que pasar! 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 ¡Ay, caray! ¡Fuerte, fuerte! ¡Ay, caray! ¡Soy usted! ¡Que viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bueno, buena relación! ¡Ese la tu representen! ¡Arriba! 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 ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡Eso! ¡Ahí, oh! ¡Este lugar pasa verde! ¡Donde este lugar pasa verde! ¡Esta noche ahora! ¡Por ese campo! ¡Estamos en el sol, arriba! ¡Y la izquierda también! ¡Eso! ¡Ahí, oh! ¡Arriba! ¡Viva de nuestra alegría! ¡Y que viva las alacitas! ¡Un agujo con las alacitas! ¡Un agujo con las alacitas! ¡Un fuerte aplauso para ustedes! ¡Un fuerte aplauso para el público más alegre! ¡Un fuerte aplauso para el público más alegre!